El transporte interprovincial bloqueó desde primeras horas contra la ley que restringe su circulación durante los fines de semana y les impide tener paradas en el segundo anillo. Una nueva reunión con la Presidenta del Consejo concluyó también sin acuerdos. Luego de reiteradas reuniones entre el sector transporte interprovincial y el gobierno municipal para debatir la ley 981 que les prohíbe ingreso a los antiguos mercados y tener paradas dentro del segundo anillo, los transportistas afiliados a la Federación Cooperativa de Transporte y del Bloque Chiquitano instalaron siete piquetes de bloqueos en los accesos a diferentes instituciones de la Alcaldía y carreteras, exigiendo a las autoridades municipales que abroguen esta ley. Ahorita está aquí el Matadero Municipal, hay otro piquete ahí que está en Parque Jardines y bueno, hemos cambiado de estrategia, hemos bloqueado allá en el norte, en el kilómetro 13, está en Normandía, en la Secretaría de Emobiliación Urbana y en Tráfico y Transporte. Estamos pidiendo la anulación de la ley 981, es una ley discriminatoria, no ha sido consensuado con las partes. Esta medida de presión fue adoptada este martes, después de que los dirigentes rompieran el diálogo al abandonar la reunión que sostenían con el Secretario de Movilidad Urbana, Rolando Rivera, a quien también le piden su renuncia. El Secretario de Movilidad Urbana no tuvo la capacidad, nos faltó el respeto y queremos sentarnos y que nos llama con la arquitecta Angélica Sosa. Vamos a apoyar al Secretario de Movilidad Urbana, a quien piden sea destituido y esta funcionaria apoya la legalidad. Los bloqueos realizados por los transportistas interprovinciales perjudicaron a muchas personas. Porque no tenemos operaciones, porque ¿de qué sirve que nosotros tengamos faena si no vamos a poder garantizar la salida del producto? Nos causa un perjuicio total, ¿no?, porque nosotros trabajamos a diario de lo que tal vez transportamos la carga. Nosotros tratamos de ir allá donde mía el satélite y vean, no podemos llegar. Por su parte, el gobierno municipal convocó a una reunión que se llevó a cabo la tarde de este miércoles. Con las puertas abiertas, un consejo de puertas abiertas, convocamos por favor a que reflexionen y colaboren a este cambio que genera la ciudad. Sin embargo, nuevamente fue abandonada por los transportistas, quienes dieron un cuarto intermedio y retomarán sus movilizaciones el próximo lunes.